Uno de los mejores jugadores del torneo hasta hoy en la fecha 9 Vamos a ver cómo va a ser ese duelo en ofensiva Yair Katui que viene incendido Cuando rueda la pelota ya se juega Universitario El equipo de Cocle Ante Tauro El equipo de Pedregal Y rápidamente el equipo de Universitario Con la pelota buscando en profundidad El primero el corte defensivo Va recuperando el equipo taurino Simon con el esférico jugando más atrás La pelota en los aires De Peno Nomé Y este lindo estadio el nido del Fénix A ver saque de puerta para el equipo visitante El equipo del Tauro Pereza Katui Era Aguilar el ex delantero de San Francisco El que estaba siendo la referencia ofensiva para Gary Que en el partido anterior ante Plaza Amador Presentó un 4-2-3-1 Álvaro Hoy creo que va más por el 4-3-3 con Méndez Con Espinosa Y con Katui como la referencia Perdida la pelota Y ahí Néstor se la va recuperando Ismael Díaz acá le comete en falta Hay pelota para el equipo taurino Y ahí está el capitán El número 10 en camiseta de Apoco Recuperando su magia Su ritmo de juego El número 10 Del equipo del Tauro Negreta abriendo por derecha Atención buscando con Asprilla Pegadito a la raya va apareciendo también Simons Recupera por momentos el equipo de Universitario Por el sector izquierdo aparece Calderón Buscando con Katui Y viene la cobertura defensiva por parte del equipo del Tauro Y que bien se quita la marca también acá Asprilla 0-0 en estos primeros En este primer minuto de juego Acosta Jugando en la primera línea de volantes Abriendo por izquierda con Ovalle Se va asociando con Inestrosa La va quitando Santa También de gran torneo La va tocando en corto ahora para Méndez Sigue Méndez Levanta mirada Allá se va acompañando con Espinosa Más atrás la pelota por parte del equipo De Universitario Montenegro Que la tocaba por derecha Aparece Anderson Que bien la hace Se lleva la marca de 3 ¡Anderson! Balón rasante El ex jugador del Tauro Y acá la pierde Y rápidamente el colocho metido en partido Y se viene Tauro en esta atención Partido que ha arrancado con todo Pinta para goles Atención que este es Simons Levanta mirada Abre por derecha Buscando con Asprilla Que mete el centro Rasante Arriba como siempre Buscando a Clemen Se complica la saga del equipo universitario Clemen que gana las pelotas La va teniendo ahora Simons Ahí está de pierna izquierda Levanta mirada Intenta el remate Que pega En la saga del equipo universitario Sigue el equipo del Tauro Y recupera pelota Montenegro ¡Qué bien la hace acá también Catulli! Atención que arranca ahora nuevamente Montenegro Por el centro izquierdo Se va sumando el ataque Yair Catulli Mucha pelota Y bien en el relevo Estaba Ovalle Con todo el partido José Ángel Rodríguez Y vuelta Y fue Catulli Que en juego de espaldas Puede ser el mejor delantero de la liga Juega Descarga hacia una banda Buscando a Montenegro Y rápidamente hace la diagonal Para ocupar la posición de nueve Tú vas a ver muchos movimientos así De Jair Catulli Que en la espalda de la portería Utiliza muy bien el cuerpo Desahoga la banda Y rápidamente va a jugar A la espalda de Peralta y de Negrete Un Tauro en 4-4-2 Álvaro Con Inestrosa y con Simons Bien abierto Pero a perfil cambiado Derecho en la izquierda Zurdo En la derecha Y arriba Esmael con Clemen En el 4-2 4-4-2 Clarísimo De Tauro Pichón con la pelota Pierna izquierda Buscando en el tercio medio Anticipaba el equipo del Tauro Va apareciendo Ramírez Acompañándose por derecha Allá estaba como siempre Anderson Ahora aparece Santa Tremenda línea Primera línea de volantes Con Santa Montenegro y Triana Jugadores de buena marca Y de proyección Lamar Caía en contra De Inestrosa Prefiere retrasar el juego El equipo del Tauro La U Álvaro En 4-3-3 Santa Vértice Retrasado del triángulo En la mitad de cancha Dos interiores Con Triana Y con Montenegro Por derecha Va Méndez En izquierda Espinosa Y arriba Yair Catull En el 4-3-3 Que ha manejado Casi todo el torneo Sir Gary Stemper Equipo ofensivo Hoy pone a Triana En vez de De Navas Álvaro Quizás buscando más músculo En la mitad de cancha Y goles Porque Triana Tiene gol El ex jugador de calle Y de Leones de América También en el ascenso Sí Es un interior Que se suelta mucho Y este chico Nilsson Espinosa El hombre de la pintada Con gran torneo Tres goles hasta ahora Y el triana Que hizo Mancuerra Recuerda En Leones de América En la primera línea En nueve fecha En nueve fechas Tres nueve pases Entre Negrete Y el lateral derecho Para que corra Para que corra Porque son jugadores Ahí está Ahí está Simons De los puntos más altos Allá se molesta Catui Que es el que dirige La presión alta Por parte del equipo Universitario Recupera Anderson Arriba Buscando ahora Con Catui El universitario Le pegó En esta cancha A San Francisco Hablando de equipos grandes Se viene el remate Por parte de Méndez De pierna izquierda Y atento Lagarto El equipo de la U Que regresa al nido Del Fénix Álvaro Después de dos partidos Después de un partido En condición de visita Acá el remate de Méndez A la espalda De Simons Este equipo de la U Que tiene dos encuentros Consecutivos Empatando Álvaro Empató ante Alianza Acá En ese debut De Yair Y empató El fin de semana anterior Entre Plaza Amador Méndez Que tuvo conversaciones Estuvo cerca de firmar Con el Plaza Amador Al final regresa El equipo de sus amores Se viene Tauro El balón arriba Aparece Clemen Abriendo por izquierda Le va quedando Valle Que al final Le sale Le sale un tirito A portería Cuando era Me parece José Ángel Mejor Mandar la pelota a cruzar Si El centro se equivocó Valle Acá El partido No tiene Espacio Para el comentario La que se gana Acá Méndez Que va encarando Sigue Méndez Con la pelota No puede enganchar Y pierde el esférico Pierde la oportunidad El equipo universitario Por el sector derecho Bueno Partido intenso En estos primeros minutos Está abierto No vinieron a ser conservadores Se tienen ganas Ismael Díaz Con la pelota Levante mirada La mete el centro No puede Y Nestrosa Le va quedando Ahora Simons Sigue Simons Con el esférico Pidiendo acompañamiento Jugando por izquierda Aparece Clemen Pasa abierto Carrasquilla Con la pelota Le va quedando Ahora A Misael Que va abriendo Por derecha Buscando Como siempre Allá Corasprilla Más atrás La pelota Con Negrete Lo tiene cerca También a Carrasquilla El balón En profundidad La deja pasar El arquero Guerra Al hombre De la selección De Panamá Y el saque de puerta Para Universitaria Julio de a poco Va encontrando ese equipo Ahí está Sir Gary Stempel Que bien Allá la afición Si la afición detrás Como ha sido costumbre Cuando juegan En el nido del Fénix Se decía lo de Misael Acosta En el partido anterior Contra Herrera Fue el líder Álvaro Del Tauro En duelos defensivos ganados Ha encontrado Ese volante Misael Acosta Lo ha alternado Con Moreno Julio Lo ha alternado Con Carrasquilla Que hoy es titular Lo ha alternado Con el propio Manuelito Vargas Pero el fijo Siempre en la mitad De cancha En ese doble pivote Es Misael Acosta Ha probado Casi hasta Tres, cuatro compañeros Diferentes Julio En esa mitad Triana con la pelota Abriendo por derecha Buscando con Mendes Intenta también El desdobla Y a Anderson Intenta Mendes Raya final Atención Estaba cerca Cachude Pero se salva Tauro Que bien La penetración Por parte de Mendes Atención Se viene la contra Tauro Va apareciendo Ismael Díaz Atención Cambiando por derecha A ver quién se suma El ataque Acá aparece Era Simons No podía sacar El remate Bien Espinosa Recuperando La pelota Partido De ida y vuelta No se deja La visita Que recupera Nuevamente Acá por intermedio De Negretti Va a salir bien Allá Allá Pichó jugando Como el arquero Guerra ¿Qué pasó acá? Un jugador tendido Allá le pegaron A Calderón Sí Un Calderón Álvaro Que quizás puede ser El mejor lateral izquierdo De la liga Tres asistencias Tiene Calderón Incluido un golazo Calladito Y tiene varias temporadas Con el equipo universitario Y es completo Es de ida y vuelta Cubre muchos metros Sí, ahí está Julio Entonces En el partido anterior Utilizó Asprilla y García Hoy se decide Por Asprilla Acá lo que hacía Está entrando muy fácil Méndez a la espalda De Ovalle Esa pelota No pudo encontrar Encontrar receptores En el centro De Google ¿Y cómo potenció De bien José Ángel Gary Stempel A Jorge Méndez Y a Spinoza? ¿Ves que tienen Ese acompañamiento? Tienen un buen Desplazamiento Diagonales Y arriba acá Tú y que es lógico El que jala la marca Y gol Álvaro Nilsson Se ha vuelto goleador Tienen química Tienen esa asociación Esa química Recordemos que Nilsson Fue hasta lateral izquierdo Álvaro Concai ni siquiera Era titular Era un jugador Que entraba En el segundo tiempo Gary lo ha potenciado El hombre De la pintada Seguro es Muy Muy importante En ofensivo De este equipo De la U Hombre Hombre de la provincia Sí Porque muchos dicen Por ahí que no Que universitario Se fue a Cocle Pero no tiene jugadores De la provincia Sí tiene Ahí está En repliegue Tauro 4-4-2 Simons Va con Calderón Inestrosa Va con Anderson Y flota Los centrales Tauro La presión de Tauro Inicia aquí Cuando recibe Triana Y cuando recibe Santa Ismael Van a presionar Van a presionar A los centrales Universitarios Esta flota Los centrales Tauro Y la presión Se activa Cuando los mediocampistas Buscan contacto Con la pelota Anderson Con el esférico Jugando Para dentro Atención Ahí está Pichón Con la pelota Otro jugador Que ha recuperado Gary Stempel Después de su grave lesión Arriba Intentaba Ya Catui Desmarcarse Pero mejor la marca Por parte del equipo Del Tauro La va teniendo Carraquilla Que pisa la pelota Juega más por el sector Izquierdo Con Ovalle Se la va devolviendo A Carraquilla Nuevamente Que se va acompañando Con Acosta Ahí está Perfilado por derecha Buscando Con Simons Cero por cero Trece minutos Retirando las buenas tardes A todos los panameños A todos los cuclesanos Y a toda la afición De Panamá Este Que sigue el Tauro Igual la U Álvaro La U presiona La línea de presión Es en la mitad de cancha Ahora el equipo Se trata de estirar Un poco más Ovalle con la pelota Pegadito La raya Arranca el mundialista Levanta mirada Se va asociando Ahora con Inestrosa Perdida la pelota Otra pelota Que recupera Santa en el medio sector Este es Méndez Levanta mirada Juega por izquierda Buscando con Espinosa Que arranca Sigue Espinosa La está pidiendo Catui Llega las ayudas Permanentes Allá Méndez Y el remate De izquierda Allá aparecía Negrete Y con tranquilidad La va a tener Eric Hughes Una segunda vez Que Méndez Lo intenta de media distancia Deja la banda Deja la zona De la derecha Y se mete hacia el medio Hacia la diagonal Para encontrar esto Para buscar De media distancia Que pegue en Negrete Pero otra vez Está encontrando Esa zona muy libre Universitaria Méndez Estar mucho más atento Carrasquilla Y Acosta Seguir al 37 Acosta con la pelota Abriendo por izquierda Buscando con Inestrosa El desdoble Por parte de Ovalle Bastante metido En ataque Ya se molesta Julio César Deli Valdez Uf Cabredo Ovalle Sintió ya Un pinchazo Me parece Vamos a ver Lo de Ovalle Ahora se levanta Ovalle Julio que ha rotado El lateral izquierdo Álvaro Comenzó Carlos Rodríguez No tuvo su mejor partido En el clásico Ha intentado Con Ovalle Pero no ha encontrado Ese lateral izquierdo Titular Y que consolide La posición Bueno imagínate Los nombres Acaba de mencionar José Carlos Rodríguez Selección Hombre de confianza De él Y Ovalle Que era El lateral izquierdo Junto a Eric David Del Bolillo En la era Bolillo Gómez En rumbo a Rusia 2018 Tiene nombre Tiene que potenciarlo Ya Bueno También dos jugadores Maduros Maduros Arriba de los 30 años Con la pelota Tapichón Atención Que recupera Nuevamente Asprilla El lateral derecho Del equipo del Tauro Negrete Con Acosta Juega más atrás Ahora Va apareciendo Peralta Contra Contra Plaza Amador Santa recuperó Seis pelotas Álvaro Hoy lleva dos En 15 minutos Arranca La pelota Se viene el equipo Del Tauro Aparece Inestrosa 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 Que busca sacar El remate De pierna derecha Que llevaba dirección De portería Pero atenta Estaba la defensa Del equipo Universitario De tu a tu De ida Y vuelta El partido Tremenda intensidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una final adelantada Aunque todavía Falta mucha tela Que corregir En la ronda Regular De esta Nueva Liga Franquicias Álvaro Y qué realidad Y qué realidad Tan diferente De la de la U En el partido Anterior Estos dos Se enfrentaron En Peronomé Partido por Coso FC 1-4 Lo ganó Tauro Con goles De Inestrosa Que hoy es titular Balanta Que está en el banco Peralta Que es titular Y Edwin Aguilar 1-4 El gol de la U Fue de Mena Pero era una realidad Muy diferente A la que está viviendo Hoy Universitario Siendo quizás El mejor equipo De la Liga Y ahora que mencionas Edwin Aguilar Puede cerrar fuerte El torneo Tauro con Edwin Y con Giancarlos Vargas Que vienen recuperándose De sus lesiones También buscando Recuperar El ritmo de juego Ovalle Con la pelota Atención Por el sector izquierdo Se viene Centro Cruzada Bien en la marca Segundo centro Impreciso Ovalle Y bien el relevo De Montenegro Cuando los centrales Las pelotas Pasan a los centrales Hace bien el relevo Y queda como un central más Ovalle está llegando Llega Gana la espalda De Anderson Pero al momento De poner ese centro Preciso De encontrar un compañero No lo está haciendo El 4 de Tauro Son dos centros Ya en 17 minutos Que no llega un compañero Al área Que no encuentra El compañero libre Pichón con la pelota Abriendo por izquierda Calderón Que va cambiando Por derecha Mucha pelota La va a salvar Al final Anderson Pegadita Al raya Juega más atrás Ahora con guerra Cuidado Porque está Ismael Merodeando el área Buscando la presión Buscando recuperar pelota Por parte del equipo El Tauro De bien allá Peralta pone el cuerpo Aparece Simón Ahora por el sector izquierdo Zurdo Simón Que juega bien también Con ambas piernas Aparece Catuy Se va acompañando Por izquierda Ahora en esta Falta clara De Asprilla Y va a haber Tiro libre Para el equipo Universitario En el tercio medio La jugada inicia Con una ayuda Y recuperación De Méndez Dos para uno Hubo superioridad Del equipo De la U Esa zona Méndez vino A colaborar A Anderson Méndez y Anderson Contra Simón Al final del 37 Recuperó la pelota También los extremos Los extremos De De Universitario Al oro Deben colaborar Mucho su lateral Méndez con Anderson En derecha Y Espinosa Con Calderón En izquierda Méndez con la pelota Jugando por izquierda Calderón Nuevamente Méndez Espinosa Comienza el toque Toque del equipo Universitario Ya se le ve la mano Al técnico Y su argumento Es O son los puntos Y los goles A favor Simón con el Férico El balón al frente No podía en este Ismael La va recuperando Anderson Diríamos El flamante Fichaje del equipo Universitario Una bomba ¿No? Ese fichaje Esa salida De Anderson De Tauro Yo creo que cuando salió El calendario Olocho Buscó rápidamente Cuando se medía Sus ex compañeros ¿No? Exactamente Pero bueno Así es el fútbol Hay que ser profesional La salida Por parte del equipo El Tauro Por el sector derecho Atención Allá ve para Siamana Te va a pitar Allá Perea Hay pelotas Para el equipo Universitario Ya en 20 minutos Señoras y señores 0 a 0 Universitario Cambió los de afuera Julio Ahora están a perfil natural El pisotón Pudo ser de amarilla Estaba cerca Y a Fes No lo ve El pisotón De Inestrosa Ahora Inestrosa Está en derecha Por derecha Sí, se cambió Acción A balón Parado Ofensiva ABPO Para el equipo Universitario Ahí está Santa Vierna Derecha La pelota Segundo palo Muy pasada Qué mal acá A ver Saques de puerta Para el equipo Del Tauro Le gusta El look De Santa José Ángel Usted le quedaría muy bien No, no Déjeme Sí, tranquilo Álvaro Contra Contra Plaza Amador El equipo de la U Tuvo 52% De posesión De balón Compartieron La posesión Ese fin de semana En el Maracaná De 415 pases Que intentó El equipo de Gary Completó 334 Para una efectividad De 84% Básicamente Un poco más Ahí está Eric Hughes Otro jugador Que ha potenciado Bien Julio César Deli Valdés Con el equipo Del Tauro Ha jugado Con los dos equipos Más antiguos No del fútbol Panameño Tauro Y Plaza Amador El lagarto Eric Hughes Y destroza Con la pelota Abriendo por izquierda Hablando de Era Anaprof Son equipos Que han seguido Desde aquel momento Ahí está Costa Con la pelota Abriendo por derecha Levanta Mirada Y asprilla No podía Le va quedando El esférico A Carraquilla Pédele Carraquilla Tiene nuevamente La oportunidad Balón Razán De arriba No podía Y se salva El equipo Universitario Creo que Debe intentar En la primera oportunidad Carraquilla Hoy de buen partido Tocando área El número 25 En camiseta El balón arriba Atención Va apareciendo Catulli Le pegaba de izquierda Aparece Spinoza Buscándole 1-0 Uh Se equivoca Acá Spinoza El desmarque Que hace Catulli A la espalda De Negrete Nadie lo ve La defensa de Tauro Se queda mirando Y otra vez Eric Hughes Cuéntela No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Y se salva Tauro Por la gran salida El pase fue De Montenegro Les marque de ruptura Y el remate Pero muy bien Eric Hughes La primera parada Que tiene Lagarto Si el movimiento diagonal El desmarque de ruptura Que es el movimiento Entre centrales En este caso Los aéreos centrales Del equipo De Tauro Clara penetración Por parte de Yair Catulli Es la mejor hasta ahora Álvaro Del partido Que no ha sido Tan participativo Pero cuando aparece Aparece para hacer daño El campanero del gol Que le tengo bomba José Ángeles El seguimiento De la información Que me llega fresca De Yair Catulli Que está en boca De todos Guárdesela para el segundo tiempo Tranquilo En boca de todos Yo le decía a usted Que era un equipo Hay equipos españoles Interesados Hoy le voy a decir De donde son los equipos Si son de tercera De segunda De primera Bueno el segundo tiempo Álvaro Y quizás mañana En el marcador Le diga a los dos equipos Que ya Mandaron Ofertas Por Yair Catulli Va ganando Ismael Díaz La pelota Más atrás Horrible Acá le pega Clemen La mandó A las playas Del Pacífico No hay falta La carga de Ismael Sobre el Defensor universitario Es legal totalmente Acá Fíjate a la disputa De la pelota Carga legal Recupera muy bien La pelota Ismael El remate fue Improductivo De Clemen Ese remate De derecha Cero por cero Veinticuatro minutos Atención Obay En la disputa Con Méndez Que la gana Y que bien Estaba Peralta Aparece a costa Con la pelota Arriba Ismael Díaz Se arranca Ahora Inestrosa Que buen Va poniendo Ahí a Clemen Va atacando El equipo del Tauro Pero había Fuera de lugar No ha podido Obaye hoy Con Méndez Por lo menos De veinticinco minutos La recuperación La última fue De Peralta Bueno sí Sí Por poco Pero sí Qué buena pelota Por parte de Inestrosa El que podía estar Habilitando Era Pichón Con el borde Externo De la pierna Derecha Inestrosa Con esas largas Zancadas Recuerda Álvaro Que los centrales Paragari Arrancando el torneo Eran San Martín El argentino Que se lesiona Con Pichón Y por eso Sergio Ramírez Que era central También titular El torneo pasado Pero junto a Cholo Torres Se hizo con el puesto Y no ha desentonado Tampoco Ramírez No, no, no Siempre Siempre ha cumplido Ramírez En su momento En su momento También estuvo Con el Panamá Oeste De ahí sale De ahí lo descubre Sí Ahí está Jules Con la pelota Saliendo de su área Pierna derecha El balón al frente La corrida La corrida por parte De Simón La falta en contra De Pichón Pelota Para el equipo Universitario Rápidamente Pichón Que pone la pelota En juego Aparece Santa Le tuvo paciencia Agares Tempe La pichón En la recuperación Después Una lesión grave De su tobillo El colombiano De mucha personalidad Que tuvo también Un gran pasaje Por el San Francisco De la Chorrera Espinosa Siempre baja A unir líneas A ayudar bastante En la transición Este es Triana Álvaro Le recuerdo Que Banco Nacional De Panamá Presenta su banca En línea Segura Amigable Y eficiente Para brindarle Una mejor experiencia Con una imagen Renovada Abrazo a los amigos Del Banco Nacional De Panamá Exactamente Recomendado Ahí está Rápiera Izquierda El balón Al frente Primero estaba Negrete Se viene Tauro Con la pelota Ahí está Simón Le dice Omar que se mueva Con las ayudas Permanentes El popular apoyo Que bien Anticipa Camíndez Muy buen partido De Méndez Sigue Méndez Con la pelota Le cayó Ahí Inestro Se la va recuperando Atención que hay peligro El balón al centro Y anticipaba Bien allá Pichone Anderson Que la mete Por el sector derecho Me parece que hay un desvío Al final no Hay pelotas Para el equipo El tauro El tauro por el extremo El tauro por el extremo izquierdo Catuí tiene el 40% De los goles De la U Mientras que Ismael Díaz Tiene el 50% De los goles de tauro Hasta acá Catuí tiene 8 De los 20 Que ha notado el equipo Y su que se ha perdido Se perdió varios partidos En los últimos Por estar con su elección Ismael tiene 3 En los últimos 3 partidos Ismael 3 goles 2 de penal Y el gol que le anotó Herrera En la jornada anterior Apriya con la pelota Atención Le cae uno a la marca Balón al centro Aparece Simón Levanta Mirada La va perdiendo Nuevamente Gana otra pelota Santa Y arranca con todo Acá Montenegro Perdió el esférico Qué buena recuperación Un duelo En la línea de contención Que viene acá Carraquilla Acosta Cambiando con Inestrosa Atención Un duelo aparta Acá con Anderson Inestrosa La va tocando en cortito Con Ismael Díaz Y nuevamente Santa Y sale jugando Santa En el duelo De capitanes Pasa atrás La pelota Ahora con Triana Aparece Montenegro Qué buen partido Este Solamente falta El éxtasis Del gol Es lo que toda La afición Quiere 0 a 0 Un partido Intenso De ida y vuelta Ya de momento El ritmo Bajó un poco No es ese ritmo Tan frenético De los primeros minutos Ya es mucho más pausado Mucho más cansino El trámite del encuentro Ahí está Clemen Con el esférico Levanta mirada La va teniendo ahora Díaz Díaz Que en cara Díaz Después Acompañamiento Y bueno Allá Palabras limpias ¿No? En el fondo Sí porque no le entendió El movimiento Clemen Al pie No al espacio Como el 10 Es como lo que intentaba Ismael En esa última Por eso se escuchaba Claramente En los últimos minutos Tauro con un poco Más de posesión Y universitario Replegado En ese 4-3-3 Acosta con la pelota Levanta mirada Abriendo por derecha Este es Asprilla La marca por parte de Espinosa Más atrás la pelota Carrasquilla Y este es Guerra Para quedarse con el esférico El calcerbero El hombre de la selección De Panamá El también campeón Con el CAI En su momento Otro fichaje sorpresa Del equipo universitario En este torneo Al final Cuando CAI Quiere renovarlo Ya tenía la propuesta En la mesa De la U Que era mucho mejor A la de CAI Y se termina Decidiendo guerra Por ir a Penonomé Lo demostró todo En CAI también Quizás esta Nueva propuesta Idea Planificación Universitario Le llamó la atención Al chiricano Que sueña con jugar Con el Atlético Chiriquí En su tierra Mucha pelota Acá para Calderón Va a haber saque De costado Para el equipo Del Tauro Ya llegando A la media hora De partido Hay buena colectividad Cuento que de pelota Ras de suelo Recuperación Me parece Que son dos equipos Que técnica Y tácticamente Está muy bien Carroquilla Abriendo por derecha Atención Ya le jalaba La camiseta Le va a haber falta Era Triana El volante El volante El volante que va La presión El que va Y que se adelanta Casi le arranca El escudo José Ángel Quiere arrancar El escudo De Tauro Tauro El invierno Y hoy termina La semana santa Y de qué manera Con este partidazo Mucha gente regresando De las playas Llegando a casa Y prende Para ver este partidazo Por COS FC Lo pueden ver también En Cableón Dago Ahí está Carroquilla El balón arriba Allá cerca De la Vidaluna Aparecía Sismo Perdía la pelota Ramírez que resuelve Estaba aguantando Ya Catu Y abriendo ahora Por izquierda Va apareciendo Calderón este Ahora Con Triana Que arranca Por el sector izquierdo Triana se equivoca En la entrega Y va ganando El esférico Nuevamente El equipo del Tauro Ya no está tan cómodo La U con balón Como en los primeros minutos Ahora es Tauro El que tiene un poco La iniciativa Nuevamente Carraquilla Abriendo por derecha 0 por 0 31 minutos Estamos en el estadio De Universitario Ismael Díaz Acosta Carraquilla Con el esférico Ahora Curinestros Abriendo por izquierda Va apareciendo Valle Sigo Valle Ante la mirada De Julio César Deli Valdés Inestrosa La marca de Montenegro La va quitando bien Allá también Méndez Santa Anderson Y la va ganar Seis recuperaciones Seis recuperaciones de Santa En 33 minutos Alba Es un aspirador En la mitad de cancha El colombiano Hasta ahora Y faltan dos tercios De partidos Vamos a ver Si llega Si pasa a las 10 En este encuentro Inestrosa Que la mete entre líneas Buscando con Ismael Y que bien sale Orito de paquete Se ve este estadio José Ángel Rodríguez Jugaremos aquí Si o no En junio Puede ser Ahora se habla Del rock caru Imagínese Méndez Tema mañana Para varios programas Como PlaySport Contragolpe También PlaySport A las 5 de la tarde José Ángel Correcto 5 de la tarde Esta semana Tuvimos a Manuel Arias Presidente de la operación Buena entrevista Gracias En PlaySport Y no lo descartaba Había que coordinar Con Fede Beis Y demás No lo descartaba Ante pregunta de Billy Pineda Acá otra vez Él pase Al espacio De Inestrosa Y sale muy bien Guerra Después una pequeña confusión Con Anderson Pero no pasó a más Álvaro El estadio Que eso fue en el 2008 2008 Creo que fue ese partido Contra El Salvador Del 2008 Al 2021 Y uno ha pasado 13 años José Ángel Usted se ve En el 2035 2033 En lo mismo Que volveremos a jugar En el Roccarú Yo prefiero el estadio Pero no me Imagínese Ya esto hay que cambiarlo En ese partido Yo estaba en la escuela Álvaro Imagínese Ese mensaje Yo estaba en ese día En el Roccarú El tremendo aguacero Ese día Estaba en quinto año Y bueno De verdad que Yo estaba en el Panamá América Imagínese usted Escribiendo en los diarios De Pasa Y es deportivo En crítica Y día a día Yo prefiero jugar Pero no me Álvaro Al final hay que ver Si República Dominicana Acepta o no Esa es la única duda Ahí está Prilla Con la pelota Abriendo por derecha A ver que se inventa El equipo del Tauro Aparecía Simón También este Con Clemen De buena colectividad En esta Tejiendo pases Atención Que aparecía Estroza Y la revienta La saga Allá por intermedio De Pichón Cuando aparecía Sin marca Ismael Y a ver Saqué de esquinas Para Tauro Se combinó bien Tauro en esa Tuvo que rechazarla Pichón Simón No tiene una posición Fija tampoco Parte de la banda Pero va hacia el medio Al igual que Que Inestrosa Ahí Pichón La manda Al tiro de esquina A ver Que la juega Como la juega El equipo de Tauro En esta Esta Ismael Va con Triana Va Simón Y es el que le da La asistencia A Ismael Díaz En ese gol Contra Herrera Sube Isabel Acosta Sube la fuerza aérea De Tauro Se queda para el rechace Peralta Se viene con la pierna izquierda Arriba la pelota El cabezazo Por parte de Ismael Ese balza Que de puerta Aparecía el príncipe Pero del fútbol No hay un príncipe De la canción Que era José José Este es el príncipe Del Tauro Fue la corta Ismael Extraño que no subió Ni Negrete Ni Peralta Peralta estaba En zona de rechace Y Negrete Se quedó en su propio Verreno El que travesó Al final Fue Ismael Ahí está Negrete Con la pelota La presión Por parte de Espinosa Espinosa Que se levanta No hay falta Atención Que se viene El equipo universitario Balón al segundo Polo Y tiene que aparecer En el relevo Luis Ovalle Aparecía sin marca Por derecha Méndez Pedía una falta Negrete Centro Ovalle de derecha Termina despejando Mandándole el tiro De esquina Pedía falta Negrete No pitó nada Yafet No fue contundente El central taurino En esa Parecía una mano Después también De Nilsson No la pitó Yafet 37 minutos Atención Peligro En la portería De Tauro Van subiendo Los grandotes Del equipo Universitario Ramírez Pichón Y está Triana También está Catui Anderson Santa Atención El cobro Atento Estaba en la marca Allá también Sacando el peligro Y más el 10 Y se viene Tauro Por el centro Con Inestrosa Que arranca Inestrosa Sigue Inestrosa Ante la marca De Ramírez Que bien Le va quedando La pelota Ahora Clement Que la va metiendo Al centro Y va recuperando Nuevamente El equipo Universitario Le faltó Un poco más De agresividad En esa contra El equipo El Tauro La que hizo jugar Directo Anderson A Méndez Y la regaló Tener un poco más De tranquilidad En la mitad De cancha La U No jugar tan directo Tratar de De buscar Lo que intentaban En los primeros minutos De partido Ahora es Tauro Que tiene Después del minuto Veinticinco Es Tauro El que tiene La posición De pelota Es el que espera En su propio campo Es la U Uy casi la gana Acá Santa Pero comete Falta Hay tiro libre Para el equipo Del Tauro En 38 minutos Metido en partido Santa Acá en esta La jugada En contra De Carraquilla Que pudo ser Hasta la amarilla ¿No? El hermano De Cocó Adalberto Rosando A ver si cambia Por derecha Con Simón Atención Nuevamente Para mí Para mí me gusta Ahí está Por derecha Se viene el centro Por parte De Asprey Y el remate Por parte De Justin Simón De pierna izquierda Comienza a bombardear El equipo del Tauro Pero le falta Dirección Yo creo que lo que le pido A Tauro Es que asuma El rol protagónico De los partidos Que sea un equipo Que asuma la iniciativa Y por lo menos Acá lo está haciendo Contra Chiriquí El segundo tiempo Se defendió mucho En ese partido En el arte Y Julio se ha quejado Mucho de eso Que el equipo Cuando anota Se defiende Muy pronto En los partidos Pero hoy yo creo Que ante Ante líder De la conferencia Este Tauro está haciendo Un buen partido Hasta acá Le falta Ese último pase Triana con la pelota Abriendo por izquierda Por parte del equipo Universitario Calderón Que aparecía Montenegro Que la toca de primera Buscando nuevamente A Calderón Que va a ganar Al final de saque De costado El equipo universitario En 41 minutos Se escondió el sol En Peronomé En los últimos Cinco partidos Entre ambos Tres empates Álvaro Los tres cero a cero Una victoria para la U Una victoria para Tauro Que fue en noviembre Del año pasado Me llamó la atención Cuando me preparaba Para el partido Que los últimos Empates Todos Han sido cero a cero Entre estos dos Cerrados Los encuentros Sí, muy parejo El balance Los últimos encuentros Con mucha paridad Va atacando Universitario Por el sector izquierdo Bien la cobertura Defensiva Cuidado acá Atento Va a estar el arquero Hughes Cuando aparecía Montenegro Con la número 14 En camiseta También de buen partido Bien sacrificado Haciendo su labor Este Montenegro Que tiene varios torneos Con el equipo universitario Y que se asocia Muy bien Por ese Extremo izquierdo Con Calderón También En los desdobles Acosta Con el esférico Más atrás Jugando Con Peralta También que se ha adueñado De esa asada izquierda Inestrosa Que arranca Sigue Inestrosa Levanta mirada Cuando está Andando encendido ¿Quién lo para? Simons Ahora para Ismael Sigue Díaz Lo marcaba Espinosa Lo marcaban cuatro Ismael Y cómo se quita la marca Porque sabe utilizar Los espacios Inteligente Buena toma de decisión Siempre el Ismael Díaz Acosta Ahí está el ex San Francisco Macircula bien Macircula muy bien Circulación rápida De pelota No encuentra espacios Hacia adelante Juego hacia atrás Carrasquilla Con el esférico La marca por parte De Montenegro Al balón Montenegro Que la gana La recupera Nuevamente Inestrosa La tocaba Allá a Ismael Inestrosa Que arranca por derecha La marca por parte De Santa ¿Quién para? Inestrosa Para mí el mejor De la primera parte Inestrosa Y acá va a sacar la amarilla Al parecer Sobre Santa A ver cuando se levante El colombiano Pero bien Inestrosa En conducción Hacia adelante La jugada unipersonal Del 18 de Tauro Y la primera amarilla Para el colombiano Para Santa Que ya había pegado Minutos atrás Le saca la amarilla Una amarilla para Santa Que lo va a condicionar Jugador que siempre juega Al borde Al borde Del reglamento Creo que por la reiteración Porque ya había pegado Anteriormente Santa Ya tenía acumulación De falta Es el que más le ha dado Trabajo a Santa Y le ha dado Muchísimo trabajo También a A Anderson Cuando ataca por izquierda Se cambia por derecha Por izquierda Juega al centro Aparece como un segundo Delantero Se intercambia mucho Con Simons Y ayuda mucho En la transición Porque tiene largas zancadas Tiene fuego aéreo También Omar 44 minutos Atención Volvió a salir El sol Tiene gol Ahí está Richard Peralta Que si está detrás De la pelota Puede buscar portería El zurdo Puede ir directo En ese partido En noviembre Le anotó un gol De tiro libre A la U Desde casi Ese mismo sector Álvaro Rosando Y el minuto 45 Atención Peligro En el arco De guerra Se prepara Richard Peralta Ahí está El zurdazo Horrible Saque de puerta Hoy enfrenta A su hermano A su hermano En la banca El guayoy Quiñones En la banca De universitar Richard que vistió La camiseta De la U También Y de la selección En la era Cristian Son los primeros partidos Correcto El hombre De alianza Ese es el equipo Sus amores Perico Que ayer sacó Un empate En el último Suspiro Otra vez Como contra calle En la recta final Lo empató Alianza Sigue invicto Y ayer Palacio Pero no ha ganado Pero tres empates Uno de esos Ante universitar Ahí está Ovalle Con el esférico El balón arriba Aparece Clemen Más atrás La pelota La tocaba Vaya que bien Ismael Díaz Un desvío Y atento Estaba el arquero Guerra Cuando dice Perea Que termina La primera parte Con empate Cero a cero Entre universitario Vitauro Hago una pausa José Ángel Rodríguez Y regresamos Con el análisis Del primer tiempo Sigue Acosta y Carrasquilla En ese doble pivote Por derecha Bien abierto Va sobre 21 Pero no veo Por donde Negrete Tile Dos Cuatro Se enrique Bien Y hay Esa arruga Que no le queda En función O sea Para mí es un cambio Que no entiendo Pero es mi opinión Hay que ver Qué tiene en la cabeza Al técnico Que le pueda funcionar Hoy Que es Julio Derivaldez Ahí ingresa Víctor Medina Que ojo También para mí Debe ser titular La respuesta es Que siempre es difícil También ver Entonces a quién sacas No veo A A ver A Triana A lo hora Yo creo que sí El cambio fue por Triana Se fue Leonel Triana El ex-K Y ex-Leones Ingresa Jamel González Que tiene mucho Más juego No es tanto No es tan físico Como Triana Así que el doble cambio Que se da uno para Tauro La salida de Inestrosa El ingreso de Medina Y para Esto también le carga Más trabajo defensivo A Santa Y ya tiene Amarilla Sí Reinicia el partido Reinicia este Universitario De los caras Ante Tauro Por la J9 Cambia el sistema La U Álvaro 4-2-3-1 Exactamente Ahí está bien La barrida Pichón En defensiva Por parte del equipo Universitario Nuevamente el partido Arranca De manera intensa González Que se mete en juego Va apareciendo Ahora Méndez Por el extremo derecho Va encarando Sigue Méndez Ante la marca Cadoballe Que le va cerrando El espacio Y también le va a apoyar Allá Medina Y va a ganar Saje descostando El equipo De universitario Por el extremo derecho A ver Tauro queda en 4-4-2 Sigue igual Solo que ahora Simons en derecha Y Medina Parte desde la izquierda Con Inmael Díaz Y con Clemente arriba El 4-4-2 Para Julio Al final le des tiro libre Si Y la U queda Ahora en 4-2-3-1 Con Montenegro Y con Santa En el doble 5 De enlace González El ex Dau En izquierda Espinosa En derecha Méndez Y la referencia De Jair Catull Le va a pegar A la P.O. También Desatención En esta acción A balón Parada Ofensiva A B.O. Méndez Y dos En la barrera Atención Que hay peligro En el arco Del Tauro En el arco De Eric Hughes Ahí está Víctor Medina Con el número 8 Rosina ingresado Por parte del equipo Del Tauro Se viene el cobro Pierna izquierda La pelota El primer Pueblo Cabezazo El gol ¡Gol! Universitario ¡Gol! 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 El colombiano Para abrir el marcador En 47 minutos Y lo celebra La provincia Lo vino a celebrar Directamente Con Sir Gary La jugada Trabajada En la semana El que suelta La marca De Tauro Es Peralta Muy fácil Entró a cabecear Solo Damas o Pichón Que casi cayéndose De cabeza Termina rematando Y venciendo A Eric Hughes Muy fácil Llegó a cabecear Solo El colombiano Que lo celebraba Con Gary Que le dio La oportunidad Recuerde que Pichón Se lesiona Sale Mal de San Francisco Con esa lesión De rodilla Y el fútbol Le da Una revancha Damas o Pichón Que acá Consigue el gol El central Pero muy floja La marca De Richard Peralta Cuando usted vea La repetición Vea como Peralta Es el que pierde La marca De Pichón Que hace esa diagonal Cuando cae amarilla Para Obaya Al parecer Hace esa diagonal Hacia afuera Álvaro No se aleja De la portería Y de cabeza Pichón Remata Para conseguir Lo que faltaba En el partido Era el gol Damas o Pichón Pone arriba El equipo Universitario De cabeza Uno a seno El colombiano El hombre de confianza De Gary Stempel En la saga Coclesana 48 minutos Y hay que hacer plan A José Ángel Universitario El equipo De Cocle De Cocle Que lo sientan En agua dulce La pintada Peno Peno No me Río Grande El Copé Todos los sectores De la provincia Coclesana Intentaba Medina Por el sector Izquierdo Nuevamente Recupera Pelota El equipo Universitario Va arrancando Con Toto González Balón Razón Y anticipa Bien la saga El equipo Del Tauro Y la pelota Que se va a ir Al saque De costado En 49 minutos Y es De Ramírez Atención Jugando por derecha Para ese González Este ahora Con Méndez Dos a la marca Que va a ganar El saque De costado El equipo Del Tauro Y todo vino Después de la falta En contra De Méndez En la ABPO Va apareciendo El equipo Del Tauro Acosta Que la va Restrasando Con Negrete Abriendo por derecha Con Asprilla Acosta Simons La falta Clara En contra De Simons Que tuvo Sus pasajes Su aventura En Argentina Tratando de hacer El equipo De Independiente Y por Chile El CAI Sí El CAI De Argentina Y por Chile También Estuvo Varios meses En Sudamérica Yostin Sí Ex jugador Del San Francisco De La Chorrera Arrenca El Príncipe Atención Bien Ramírez La marca Ramírez Partidazo De Ramírez Un marcaje Limpio Al hombre Esperando El espacio Cuidando Bien El marcador Del equipo Universitario En el reinicio Del partido Nuevamente Díaz Con la pelota Levanta Mirada Abre por el sector Derecho Buscando Con Asprilla Asprilla Que la toca De primera Le va quedando A Clemen Parecía Mano en esta Nuevamente Asprilla Que va penetrando Levanta Mirada Clemen Con la pelota Va a preparar El izquierdazo Y un desvío Y se tiraba A guerra Por si las moscas Hay saque de esquina Para el toro Hacia el medio Se fue metiendo Clemen Buscó el remate De zurda Que pega en Ramírez Al final Esa pelota Mira el bloqueo Que hace Con Santa Que iba A la presión Y lo estorba El 23 Estorino Por eso Clemen Puedo rematar Con mucha más Comodidad Bastante cansado Clemen Es una posición De cansancio Se viene el cobra Atención Peligro En el arco Universitario Y que bien Catui Como un zaguero Central Más Acá la pelota Va a quedar En los pies De guerra Ahí está Ismael Díaz Que de seguro Va a sobresalir Más cuando Vuelva al fútbol Edu y Aguilar Seguro Santa con la pelota Va apareciendo Montenero Círculo central De la cancha Balón al frente Atención La va a correr Jair Catui Sigue el capireño Levanta mirada Raya final Saque de puerta Buscó el remate Directo Catui A pesar de que No tenía ángulo Buscó el zurdazo El ex Santa Gema Que fue afuera Y varios O sea También se fueron Con la marca En esa última ABPO Donde cae el gol Universitario Se fueron Con la marca De Catui Y aprovechó Bien Damas O pichón Que también Era muy peligroso En las acciones A balón parado Con el San Francisco A ver saque De costado También hubo Merahue Se lo recuerdan 52 minutos Clemen Con la pelota Se quita Bien la marca De Monterio Atención Allá Excelente La cobertura De Ramírez Al hombre Al hombre En contra De Ismael Díaz Le ha complicado La vida Por ahora En 52 minutos Ramírez A Díaz Cortándole los espacios O sea Llegando a las ayudas Un partido De los centrales No solo por el gol Lo de pichón Yo creo que Ha sido muy contundente Igual que Ramírez Los centrales De la U Buen partido Hasta acá Uy cuidado Se equivoca acá Se equivocó Acosta Ahí está la jugada Que gran asistencia El centro Con ventajas Está Peralta Que queda totalmente Buena de sitio Y esto es una casualidad O sea Que es tu trabajo La semana Si 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 Todos hicieron El movimiento correcto Y quedó libre ¿No? En las ABP ofensivas Va a ganar Pelota Catuja Atención Arranca Buscando El 2 por 0 El equipo universitario Catuja Con la pelota El remate Al arco Salía Yucs Y ciste Nuevamente El equipo universitario Espinosa Más atrás Le va quedando Las pelotas Por derecha Ahora Méndez Méndez Que encara Méndez Que sigue Méndez Santé Ovalle Y va a ganar El saque de puerta Cerca del 2 por 0 El equipo universitario Toda la hizo Catuja Acá se lleva Con facilidad A Negrete El remate De derecha Y otra vez Yucs Que le ha ganado Las 2 Contra Catuja Arriba El balón Atención Cuidado En 2 tiempos El arquero Erigio Cuando apareció Sin marca Espinosa En la penúltima jugada Espinosa También estaba Sin marca No sé si uno Lo vio Catuja Prefirió él Prefirió rematarla Y terminarla Él Álvaro El partido Sin ocasiones Y también Está entre los Mayores Asistidores Catuja Se está comiendo La liga El campanero Había salido La pelota En esta Va a haber Saque de costado Me comentaba El amigo LPF Tru Que también Lo etiquetaba Usted José Ángel Que ve un poco Desmejorada La cancha Universitario Pero es normal Después del clima Hay algunos Algunas partes Que se ven Algo resentidas No quiero utilizar El término Quemadas Pero sí Algo golpeadas Por el tema Del clima Fuerte Que hay en este momento La humedad Igual Recuerda que apenas El quinto partido Pero ahora Se viera El Romero Fernández De esta manera O estuviera en condiciones Como el estado Universitario Usted tiene que Asentar un poco La cancha Para que no esté Tan blanda Ahí está Medina Abriendo por izquierda Atención Va apareciendo Clemen Levanta Mirada Arrego Buscando Condida Cerco El toro De empate El partido Recursivo Ismael Buscó el taco Ante ese centro De Clemen Por velocidad Gana el once Se perfiló Hacia su pierna Y el centro De Ismael Que buscó el taco Porque era lo único Que le quedaba El único recurso Que le quedaba Para tener contacto Con la pelota Y vio el desmarco Que le hizo A Pichón Se detiene En la carrera Pichón sigue De largo Eso lo hace Solamente Ismael Si a ver No va Y no hace ese diagonal Hacia guerra Se detiene Y la pelota Por poco Lo encuentra En ese doble Movimiento Para engañar Al rival Es esa picardía Que tiene Ismael Díaz Que bien La va quitando Limpiamente Allá Calderón La mete Al frente Y revinta Con todo Allá carraquilla Después le pasamos La factura De la cama Que así le pega A la cama Ya se la pasamos Al amigo Álvaro Vargas Al gran Chicho Martán A toda la familia De El Tauro El más laureado Del fútbol Panameño Junto al Araunido De Colón Esa es otra Estadística Que está en juego En este Torneo A ver Si hay Desempate Y la universitaria Yo tengo un equipazo Plaza también Está invicto El Araunido Está levantando Esporti También tiene un buen plantel Hacer un torneo Sabroso Cuidado con Veraguas Cuidado con Veraguas 57 minutos Ahora González Que entró en el medio tiempo Es el encargado De tomar la marca De Misael Y de Carrasquilla Y cambiar el sistema Amel también debe Tener responsabilidad De marca El ex Araunido Que estuvo en el fútbol Mexicano Se habló en su momento Que iba para el fútbol europeo Regresa a la A la LPF Chico que debutó Con el Araunido En reserva Lo venía haciendo bien Ahora Gary Le da la oportunidad De tener minutos En este partido Seguimos con la pelota Jugando más atrás Con Negrete La perdida Costa Ahí está lo que te digo Recupera González Arriba Aparece Méndez El 2 por 0 Méndez El 2 por 0 Méndez El 2 por 0 Méndez Se demora Méndez Que la pierde Méndez Que se duerme Esa gran generación Dorada De los Méndez Sí Ahí Méndez Tenía el pase Con Catuy Recuperación de Jamel Que ve El espacio libre González Al final Méndez Quiso Regateó de más En esa jugada Y ya cuando Quiso Darle la pelota Catuy Estaba fuera de lugar El ex Santa Gema Eso no le quita a Méndez Que ha tenido un buen partido Muy buen partido Sí, sí, sí Acá se equivoca En la decisión Pero Ha tenido un buen partido Bien con Locho acá Anderson Con la pelota Por el sector derecho Sigue Anderson Caía Clemen Y va cambiando La pelota Ahora por izquierda Aparece Espinosa Espinosa Buscando el suyo Levanta Aparece Espinosa Espinosa Buscando el suyo Levanta Mirada Pelota Segundo Polo Tuvo que cerrar Bien ahí en la saga Bien Negrete Negrete Que va a ver saque De costado Qué bien Espinosa Aguantó 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 Esperó el acompañamiento Aquí la jugada Pedían falta De Colocho Con Clemen No pasó nada Ex compañeros Ahí está Clemen Con la número 11 En camiseta Hombre también De las canteras Del Tauro FC Siempre Fabricando buenos jugadores Clemen estuvo en Sporting En su momento Estuvo en préstamo en Sporting Se recuerda ¿No? Sí, sí, sí También Ahí está Costa El balón arriba La falta Hay balón Para el equipo Del Tauro En 59 minutos Partido también Accidentado Para Costa Mucho trabajo En el medio sector Esa lucha con Santa Y otra falta Y otra falta de Santa Que ya tiene amarilla Va atacando Tauro Por el sector izquierdo Clemen con la pelota Caía La caía La que estaba limpiamente Allá Anderson La va teniendo ahora Méndez Que pausa un poco el partido Jugando más atrás Nuevamente con Anderson Ramírez Lo va a marcar allá Ismael Díaz Este ahora Sale jugando limpiamente Arras de suelo El equipo de Universitario Hay memoria operativa En este equipo Cuidado acá Pichón Le va quedando la pelota A Espinosa Engancha Calderón Al centro Con Santa Siempre acompañando En la jugada Maestro De las ayudas permanentes Es el que saca La pelota de Universitario Desde el fondo ¿No? Y la saca limpia Siempre el ocho Montenegro Con el esférico Montenegro Que la pierde Se equivoca El catorce En camiseta Arranca Clemen El balón arriba Atención Acosta Levanta Mirada Buscando portería Y bien Guerra Su palo derecho Tauro cerca del empate Se regala muy fácil Ahí va al piso Pichón Viene el regate Tenía Clemen Que la pedía Casi en el punto penal Por eso el reclamo Del delantero de Tauro Viene Valanta Se molesta el propio Ismael También Se va Simón Viene Diego Valanta Simón de más a menos No se fue quedando Simón Simón de más a menos No se fue quedando Simón Arrancó bien Ingresa Valanta El mundialista Con la número 15 En camiseta El goleador de Panamá En ese mundial Sí Gol es de penal La notaba Bueno El responsable De la primera victoria De Panamá En un mundial Sub-20 Dile historia Este muchacho Con la número 15 61 minutos Ahí está el cobro Por parte de Ovalle Pierna izquierda Y la va sacando El propio Yair Katui Ahí está el centro delantero Con la número 19 En camiseta Que siempre Apoya Como un central más Hay que ver Si con el cambio El que va a banda Es Clement Y Valanta Acompaña A Ismael O si deja a Valanta En banda Y sigue con Clement Y con Díaz Adelante Ahora lo vamos a despejar Esa duda Ahí está el cobro Por parte de Ovalle La pelota de Pierna izquierda Que se espasea Cerca del manchón penal Y siente el equipo Del Tauro La va tiriendo a Valanta Le quedan dos a la marca El balón más atrás Para Carrasquilla Carrasquilla Que no pudo sacar El segundo remate Insiste Carrasquilla Y se formó Hay un mar de piernas Y se viene la contra El equipo de Universitar Matina arriba Méndez Se viene con todo Méndez Que la larga Méndez Que intenta Pero anticipa bien Acosta Había fuera de lugar Sí, sí Porque El pase de Nilsson Cuando da la asistencia Ya estaba creo que Por delante de la línea Del balón Nilsson estaba bien Nilsson estaba bien Acá Por calle Tenía que seguirla conduciendo A ver que buscaba Una falta O aguantaba la pelota Por el extremo derecho Atención Que va atacando El equipo de Tauro Nuevamente por izquierda Vías con la pelota Levanta mirada Atención Ahí aparecía Valanta Pero mejor El arquero Guerra En la 5 con 50 Clement va hacia la derecha Y Valanta Es el que acompaña A Ismael arriba Señor Martínez Yo recuerdo Segundo delantero Sí, Valanta Como ha jugado casi toda la temporada Mucho más de delantero Recuerdo que Banco Nacional De Panamá Presenta su banca en línea Segura Amigable Y eficiente Para brindarle Una mejor experiencia Con una imagen Renovada Banco Nacional De Panamá Montenegro Montenegro Con la pelota Atención En velocidad Va atacando El equipo Universitero Por el centro izquierdo Calderón Pidiendo acompañamiento Allá levanta la mano Montenegro Le va quedando la pelota Ahora Sando También pide acompañamiento Montenegro Que la tiene El balón por izquierda Para Calderón La va a recepcionar Pierna izquierda Levanta mirada Va a meter el centro Atención Atento Estaba Negrete Y va reventando De pierna derecha Atención A correr Lo han dicho Acá por parte de Valanta Arranca Valanta La falta de Santa Que ya tiene una amarilla Insiste el equipo De Tauro Le da la ventaja La va teniendo Díaz Abriendo por izquierda Va apareciendo Allá Medina Que encara Medina 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 Caía Medina Y bien Ramírez Al filo Primero Santa Con la falta Que no pita Perea Y después Anderson Contra Medina Que cada vez Que el 8 de Tauro Tenga la pelota Te propone el 1 para 1 El mano a mano siempre Al filo del penal En esa Méndez Nuevamente Con la pelota Caracolea Méndez Que engancha Se quita la marca Dovay Le abre la pelota Espera el acompañamiento Juega más atrás Allá va apareciendo González Debe descansar Con la pelota La U Tener la posesión Larga Que Tauro Corra detrás De la pelota Nuevamente González Ahora para Santa Ramírez Que la va teniendo La adelanta Levanta Mirada La mete al frente Atención Buscando el movimiento Por parte De Espinosa González Que recupera Buena visión Abriendo por derecha Buscando con Anderson Anderson Que va atacando Levanta mirada Nuevamente con González El clonense Que la va teniendo Más atrás Ahora Allá aparece Calderón Que se va acompañando Con Santa Santa Nuevamente con la pelota Ya rozando Los 65 minutos Gana Universitario 1 a 0 Con gol de Damas O Pichón El colombiano Aquí la toca Pichón Primera posesión Larga En los minutos De este segundo tiempo Primera vez Que Tauro En el segundo tiempo Por lo menos Corre detrás De la pelota Debe descansar Con la posesión La U Acosta con la pelota Allá Intentaba Asociarse Con Carraquilla Aparece Clemen Intenta Meter el centro Hay un desvío A ver si lo va a salvar Al final La zaga No se habló Pichón Estaba guerra Exactamente Pero igual Revienta la pelota Acá que le va quedando A Catuy Bien Regreta Esa Lo conoce bien Abriendo por derecha Ahora Allí está Con Asprilla Buscaban a Clemen Que la toca de primera Le va quedando la pelota Valanta 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 Que busca el remate Valanta Que busca su espacio Abre por izquierda Con Medina Medina Que es peligroso Medina Con Valanta Comienza De asocianza El remate Por parte de Valanta Avisando el equipo Torino Con los juveniles Y se encontraron Los dos cambios De julio Acá Valanta Con Medina La devolución De Medina Hacia Valanta El remate El remate El remate No lo pensó Estaba cerca Por más que tengan Ya muchos Partidos Encima Como profesionales Son jugadores jóvenes Medina Es 2001 Valanta Un poquito más mayor Viene Quintero El que era el revulsivo De Maldonado Acá Y se va a Clemen Se va a Clemen Clemen Con la número 11 Va a salir por parte Del equipo del Tauro E ingresa El Quintero Con la número 19 En ese torneo Que se suspendió Era el goleador De Tabalvaro Hace un año Casi Si andaba en buen momento El Quintero Con la número 19 Otro jugador Que sale De las canteras Del Tauro FC Que ha mejorado También el IAPROM Después de un inicio Perverso Está jugando Creo Ha tenido buen rendimiento Omar Valencia También para Para Tauro Álvaro Ha mejorado Han ido De menos a más Díaz Asprella Y rápidamente Quintero Que se mete en partido Jugadores De buena técnica Y velocidad Los que tiene En el ataque Julio César Deli Valdés Medina A ver si Le resta tiempo Para empatar Y por qué no darle vuelta Al partido Va adelante Que intenta penetrar Medina Que la tiene La mete Por el sector derecho Mucha pelota No le va a llegar Allá Quintero Era buena la intención De Medina 4-4-2 Tauro Sigue Acosta Y Carrasquilla En ese doble pivote Por derecha Bien abierto Quintero En izquierda Este señor Este señor Medina Y arriba Avalanta Ahora junto Ismael Díaz Ahí está el arquero Guerra Que todos Apuntaban Como titular Ante Barbados Y Dominica Y no fue así Negrete Amarca por parte De González Sigue Negrete No suelta la pelota Negrete Va a ganar Al final El saque De costado Del equipo Del Tauro Varios dirigentes De pie Que va a pasar Cuando venga Vargas A este equipo Quien va a salir Peralta o Negrete Álvaro Bueno pues Juega Línea de Tres Hay opciones En el fútbol Es así Turra con bodas Puede ser Quintero Atención arriba Para el arquero Guerra Es que No sé Para algunos técnicos Parece un delito Jugar Línea de Tres Pero Julio Igual En su carrera Tampoco Ha utilizado mucho Línea de Tres Bueno Le pasa con grandes equipos En Europa Que no le funcionan A Línea de Tres Intentan Línea de Tres Y han Encontrado El camino De la victoria Igual los carrileros Los tienes Con Ovalle Por izquierda Con Ovalle Carlos Rodríguez En derecho Con Asprilla Y con García Si O sea Puede jugar Tiene jugadores Para hacerlo Quiero meterme En el sistema De Julio Pero tiene Para jugar Línea de Tres Porque tiene Tres buenos centrales Y es un pecado Sentar algunos Arriba las pelotas Va apareciendo Medina Arremate Por parte De Quintero Prácticamente A Bocajarro Pero aparece Guerra Como un guerrero El portero Universitario Que atajadón De guerra Acá el centro Desde la izquierda Fíjate Quintero Que no aparecía En la toma Le gana la espalda A Calderón Y al final Es el propio Kevin Calderón No la toca Guerra Álvaro Nos engañaba Nos engañaba El centro Muy bueno De Ovalle Acá en el remate Y Calderón Y guerra En el cierre Wow Que gran jugada De Tauro En ofensiva El centro De su lateral Y la cerró Al volante Contrario Arriba la pelota Bien de cabeza Estaba Acá tú Hiciste Medina Que le pegaba De pierna izquierda Valanta Y el bombazo De pierna izquierda Pasa cerca 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 Horizontal De guerra Se merece un poco más En el partido Tauro Está haciendo Méritos Para por lo menos Empatarlo El equipo Taurino Acá la recuperación De Medina Y le queda La pelota Valanta Que como viene Le pega No la toca Guerra No la pensó El 15 Taurino Pero Tauro Está haciendo ya Méritos Para por lo menos Empatarlo Y gana la pelota Para ese día Hace el balón Al centro Buscando con Quintero Va adelantando Líneas Allá Carrasquilla Sigue Carrasquilla Abre por derecha También Asprilla Prefiere jugar al centro Va apareciendo Quintero Que va ingresando Quintero Y viene la barrida El Toro Sometiendo al Torero A pesar de estar perdiendo Está presionando El equipo del Tauro Merecedor del empate Atención que aparece Quintero Vamos a ver Que dice el central Al final Había saque de puerta Para el equipo Universitario Ha sido un tsunami En ataque Tauro En los últimos 5 minutos El último Al tocarla Fue Quintero Bien el asistente Ahí Tauro la recupera Muy bien La recupera alto La presión Traspérdida El equipo de Julio Y no logra salir La U No logra salir El centro anterior De Ovalle Fue muy preciso Porque entraban Hasta 3 Tauriros En esa Lo mejor Lo mejor para Tauro Y bien Y bien acá La quitaba Negrete La pelota Ahora para Carraquilla Nuevamente Negrete Con la pelota La pierna Espinosa Y va a haber saque De costado Para el equipo El Tauro Proceptor derecho Asprilla Que rápidamente La va cobrando Arranca Quintero Con todo Sigue Quintero Se asociaba Con Malanta Que no puede Recepcionarla Este es Montenegro Sigue Manquero Proceptor izquierdo Lo van acorralando Más atrás Las pelotas Ahora con Calderón Que va apareciendo Lo va tocando de primera Le va quedando a Santa Este retrasa el juego Ahora con Ramírez Y este con el arquero Guerra Mientras Universitario Tenga la pelota Tauro no puede hacer daño 72 minutos Recupera nuevamente El equipo del Tauro La va teniendo Quintero Al centro Y nuevamente Está Es una intersección Por parte del equipo De Santa No es lo mismo Intersectar que recuperar Arriba la pelota La va teniendo Mendes Le pica por fuera Sigue Mendes Mendes Pégale Pégale Mendes Pégale izquierda Hay un rebote Y rápidamente Recupera la pelota El equipo del Tauro Ya está quedado Mendes Ha tenido bastante desgaste O sea Tiene Gary Aguilar Si le quiere dar descanso A Catuy Tiene a Mena Tiene a Navas En la banca Uy atención Que aparece González Allá intentaba Asociarse con Catuy Y también con Mendes Se mete en la jugada El balón arriba La que molesta Estaba adelantado Mendes Y pelota Para el equipo del Tauro No puede tener la pelota La U Se va Espinosa A ver Siete amarillos De cien por acá Y viene Aguilar El ex delantero De San Francisco Y se va Nilsson Espinosa Desgastado totalmente Tiene un atacante Hay que ver Quien va a banda Va a ser Aguilar Y Catuy Arriba Jamel González En izquierda En derecha Mendes Le doy siete puntos Del tres al diez A Espinosa Siete puntos Es bueno Hay gente que no entiende La calificación Siete puntos Es bueno Atención La jugada Por parte del equipo Del Tauro Más atrás A ver Quizá que el remate Aparecía Díaz Y se salva El equipo De universitario En una jugada Hermosa Que hacía también Allá Medina En raya final La jugada De Medina Quizá es el mejor Regate Y gesto técnico Del partido Lo que nos regaló El ocho De Tauro Como se la hace A Ramírez En esa pisada En la línea de fondo Acá el taco Y no sabe Donde estaba la pelota Ramírez Ya después Viene Aparece guerra Lo dejó pagando Para mí Para mí De los veintidós Que están en cancha Jugador más técnico Técnico Más desequilibrante Junto a Ismael También Y ahí está Santa Entonces desgastado Totalmente Sí Partidazo De Santa Que creo que puede estar Ya rozando los 10 kilómetros En el encuentro Segurísimo La cantidad De metros Que cubre Y esto le baja un poco El ritmo también Al partido Que le conviene A la U Que está sufriendo Que está muy Muy cerca Defendiendo de guerra Hay que ver también El tema ahora De la brisa José Ángel Que no estaba En los primeros minutos Ni en el primer tiempo A quien le conviene Todos estos factores Son importantes Va a salir Santa Matándole un poco El ritmo Al partido Temporizando Tiene Janabas Que puede jugar También por dentro El 32 de la U Acá lo que hace Va abajo Montenegro Y no No hay nada Acá No hay nada Ahí Ahí queda mal Santa Si regresas Parte de la maña No de fútbol Se levanta como si nada Le dieron su paseito Puso a trabajar A los amigos De la Cruz Roja Y va a ingresar Santa El colombiano Mañoso Experimentado Ahí está Satú Blanco Existente de Gary Hablando con James Tremendo volante En su momento De la selección de Panamá También jugó en Europa Y con el San Francisco De la Chorrera Era técnico de reserva En su momento En San Francisco Estuvo en segunda También Dirigiendo Y bueno De los primeros Hombres de confianza De Gary También en selecciones Juveniles Ya Finalizando la década De los noventas 1 a 0 Sigue Grande Universitario Carrasquilla Círculo central De la cancha Arrasante Buscando con Díaz Carrasquilla Díaz Quintero Quintero Que levanta Mirada La meta El segundo palo Muy abierta La pelota La va teniendo Medina La marca Atención En el 1 contra 1 No va a poder En esta con Anderson La quería repetir El habilidoso jugador Parece jugador De Fuxan Este Víctor Medina Con mucho regate Con mucho gambeta Medina Ahí está el centro Atención Buscando el segundo palo Pelota que pasa Entre los centrales Y los atacantes Del equipo del Tauro A 13 minutos Del final Saque de costado Por derecha Para el equipo del Tauro Esprilla Quintero Quintero Ante la marca Con Balanta 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 que la tiene Balanta que caracolea Balanta que abría por derecha Muchas pelotas No la entendía Quintero Se equivoca Balanta Va a haber saque De costado Para el equipo universitario Próximos tres partidos De Tauro Cai Veraguas Y Plaza Amador Y próximos partidos De la U Ahora unido Club Deportivo del Este Veraguas Aguirre Que arranca Atención También Ex jugador De San Francisco De La Chorrera La pelota En profundidad La va a buscar Allá Catu Y se complica Negrete Te lo dije La brisa Se va a complicar Sigue Catui Catui que encara Catui que molesta La cobertura Por parte de Negrete La falta clara Pelota para el equipo Del Tauro Para Tauro Siguen calentando Todos los suplentes Al lado de él El profesor Restrepo El Checho Restrepo El preparador físico De este equipo De Tauro Ha salido campeón Muchas veces Con el Tauro Y regresa a la casa Medina Medina con la pelota Dos a la marca La juega Más atrás Ahora con Acosta 78 minutos El tiempo Es el peor enemigo Del equipo Del Tauro Si quiere por lo menos Traerse un punto A la capital La perdida Quintero Se ha dormido En dos jugadas Quintero Atención Que arranca Con todo el equipo De universitario Por intermedio De Calderón Calderón subiendo Calderón que sigue Calderón que entra Calderón que cae Y se pería Ponate Y le dice algo Negrete A Calderón Desde el piso Como la vio usted José Ángel Quiero saber su opinión No Acá penal no Esto si es falta Clara acá De amarilla La NFL El es en septiembre Amarilla clara Por parte Para Montenegro Acá se lanza Yo creo que El cambio de Valencia Pudiera ser por él Los dos volantes Acá vamos a ver La repetición Nada 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 Esto si era falta Y amarilla Sobre Ismael Se le guinda Montenegro La NFL En septiembre Montenegro Ya se está adelantando Acá se tira No me extrañaría Que Valencia Entre por él Porque los dos volantes Los dos medio centros De la U Con amarilla Tanto Santa Como ahora Montenegro Tanta amonestaba En el primer tiempo Acá amonestaba Montenegro Acá otro ángulo Del posible penal Que pedía la U Para mí no hay nada Absolutamente nada No Nada Juega Calderón Situaciones normales De marcaje Nada Pero igual Aplaudible Lo de Calderón Usted lo decía No había subido mucho Porque he tenido que aguantar En defensa Pero demostró Que puede Hacer daño Penetrando En las subidas En el ida y vuelta Viene Valencia Por Méndez Al final Buen partido También de Méndez José Ángeles Puedo dar Incluso un 7.5 A Méndez Junto a Espinosa Hicieron bastante daño Por los costados Hay que recordar Que no estaban jugando Contra cualquier equipo Estaban jugando con el Tauro Sí Entra con la 21 Valencia Sale con la 37 Méndez Para nuestra producción De Cos FC Gran trabajo Y se va A costa Y vienes a él Cambio ofensivo O sea con volante Recuperación Mete un delantero Da igual perder 1 a 0 Que 2 por 0 Se la juega Se la está rifando Julio César Delí Valdez Me la voy a rifar A 9 del final El cobre arriba Intentan de cabeza Atenciones A Camila Defensa 81 minutos La jugada Por derecha Va apareciendo Quintero Sin marcas Puede meter el centro Pierna derecha Atención Que allá la esperaba Negrete Que se quedó enganchado Allá perdía La pelota Y se viene Ahora quedaron Prácticamente Como si dos Entreves arriba Se viene rápidamente Aguilara La mente arriba Buscando con Catuí Pero muy abierta La pelota La va a aguantar El capirino Va encarando Sigue Catuí Con la pelota Catuí busca el remate Catuí El 2 por 0 El remate Vienes Salvando la portería Torina Va a saer Se viene Díaz Atención Este es Saer Del hermano De Ismael Díaz Se engancha Mucho más alto Ahí está con la pelota Arriba Pierna izquierda Mucho balón Allá por parte De Peralta Que quedó enganchado En ataque Acá fíjate El pase de Aguilar Al espacio Fíjate Catuí Carrasquilla Y Valanta Y Valanta Y ninguno de los dos Pudieron con el 19 De la U Muy fácil Salió Catuí Esa pelota Terminó con un desvío Dovalle Y mejor Hughes Cuidado en esta tensión La falta La falta de Catuí En contra De Negrete Allá le va a reclamar Hughes También Es lo que quiere El equipo universitario Mantener la pelota En territorio Taurino A 8 del final Cierre dramático En este encuentro Tauro buscando El empate En ese largo Trayecto Hoy Tremendo tranque Que se va a agarrar El equipo El Tauro Aparece Medina La pelota Al centro Y nuevamente Resuelve la saca Del equipo universitario De bastante trabajo Hoy Le falta sobre Ovalle Insiste el equipo Del Tauro Atención Allá aparecía El equipo Taurino Por el sector izquierdo Como siempre Buscando Allá con Ismael Ovalle El balón Al centro Peralta Que se queda Arriba Balanta Medina 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 Que encara Medina Penetra Levanta Mirada La pelota Centro Balanta Que la manda A las nubas Que hay un desvío Tiro de esquina Pase al medio Medina No se tuvo confianza De lanzar el centro Buscó a Balanta Esa pelota Que pegó Enjugador de la U Y la albinera Que se escucha En el fondo Si Incondicional La albinera La afición Del Tauro Un abrazo Para todos 84 minutos A 6 minutos Del final Se viene el cobre Le va a pegar Ovalle Ahí está el zurdo Pelota abierta Y bien Guerra Volando En los aires De Penetra La falta clara Encontra Ramírez Cuando venía saliendo Y se viene La tarjeta amarilla Otra más Para Tauro Acá De Medina Que corta el avance Ahí está Manuel Vargas En el fondo Manuel Vargas Volante del Tauro En las graderías Si Acá Y la falta clara Y la amarilla A pesar de que Igual estaba Ovalle También cerca Yo creo que se apresura Un poco Víctor 84 minutos De respiro A la U Que va a meter A Mena Con la número 15 Chicos Fue quizás De lo mejor La temporada pasada Para la U Inclusive la nota A Tauro En el proyecto gol En ese 1-4 Vamos a ver Quien va a salir Entonces Por parte del equipo Universitario El 14 Dice Montenegro Seguiría Va a salir Montenegro Atención Con la pelota Nuevamente El equipo De Tauro La va recuperando Santa Santa Y le cometen La falta clara Y avalanta Falta necesaria Porque armaba Comenzaba Construía La transición El número 8 En camiseta Se viene el cambio Va a ingresar Mena Con el número 15 Y va a salir El 14 Montenegro Que se lanza Me parece al suelo Valanta Que termina el partido Como segundo Con tensión Por izquierda Está Medina En derecha Quintero Y arriba Los hermanos Díaz Cambio ofensivo Ante la salida De Misael Acosta Álvaro El único volante central Que le queda a Julio Es Carrasquilla De resto Todos en ofensiva Hasta Peralta Prácticamente está cerrando El partido Como un delantero Pareciera cuidado Hasta un 4-1-4-1 Pero ese 4 Detrás del 9 Súper ofensivo Porque imagínate Tú tienes que buscarle aquí Cómo encajaría Un sistema de juego Yo hubo 4 volantes Pero totalmente ofensivos Como terminó Alianza ayer Alianza ayer termina Solo con Wells Y el único contención Aquí es Carrasquilla Correcto 4-1-4-1 Ayer Yair termina Con Alvarado Que es atacante Con Guerrero De buen partido Y con jugadores Muy rápidos Arriba Hay 4-4-1 Defensivo Y ofensivo Este es sumamente ofensivo No le queda de otra Y tiene el espacio El equipo de universitario De 3 cuartos de cancha En adelante Para hacer daño Y Peralta también Ahora adelanta Su posición 15 metros Fíjate Donde está Richard Casi en paralelo A Carrasquilla Ahí está Está Carrasquilla A su lado está Peralta Fíjate Ahí está Carrasquilla La pelota por izquierda Nuevamente para Medina Atención Medina La barca de Vena Medina Medina al centro Y que bien Allá está el imán Es un imán santa Siempre está Donde está la pelota La va teniendo Valanta Lo van cerrando Ahí hay un marcaje sonal Mery santa Negrete con el esférico A 3 minutos del final La pelota para Medina Que la va pisando La meta de la frente Buscando ahora con Valanta Que arranca Valanta 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 Nuevamente Guerra Atención en este Y va a ganar el saco de la esquina El equipo del Tauro Figura El arquero de Universitario Ven la jugada personal De Valanta Se fue llevando las marcas La salida de Guerra Que también ha tenido varias El arquero de la U Peligro en el arco de Universitario Atención Tauro buscando el empate Sopla la brisa Van subiendo los grandotes La busca también La busca también Allá Peralta Intentan el cabezazo Atención Balón abierto Y la saca la defensa La brisa la tiene en contra Universitario Parece Ahí está Medina Atención Va encarando Medina Nuevamente Medina Y que viene la marca El equipo universitario Que arranca ahora con Anderson Por derecha Buscando con Aguilar Aguilar contra el mundo Aguilar que la aguanta Aguilar que la tiene Aguilar que la retrasa Buscando con Mena Anderson que se va sumando Al ataque También Catui Atención Que puede ser el 2 por 0 Se viene el centro Pero bien El amarco Va y experiencia Mata a tiempo Pero la pelota La recupera Universitario En rayos final La va teniendo Y Catui Revinta nuevamente La saga Del Tauro Santa con la pelota La va teniendo El equipo universitario Con Calderón Y esta arranca Calderón Sigue Calderón La marca Dasprilla González que la va teniendo González Y el centro Para nadie Regalando la posición De la pelota Para Eric Hughes Si debía seguir tocando González Se precipita Cuando el equipo Le pedía tranquilidad En la rifa Él la dividió Y la perdió Carrasquilla Era Quintero Al final La falta Por parte De Calderón Hay tiros libres Para el equipo Del Tauro A un minuto Del final Cuanto debe agregar Mínimo Tres minutos Y afectaría Ahora Mínimo Cuidado En esta atención Se viene Tauro Buscando el empate Remate Un portero Richard Peralta Cerca 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 Acariciando El empate El equipo Del Tauro Y un milagro En Penonomé La salvada De la línea De la defensa De la U La U La jugó rápido Tauro No pierde Tiempo Y mal día Con la pelota Va ingresando La mete al centro Y revienta Hermética La defensa De Universitario La pelota Abierta Atención Atacando Por derecha Y no puede El equipo El Tauro Se ha faltado El Tauro Que la gana Limpiamente El centro Y bien de cabeza Por allá Aparecía también Aguilar Atención Insiste Como puede El equipo El Tauro Trompetone Negrete Que se tiró Que se tiró Al ataque Y cinta Negrete La gana Negrete Ante Calderón Y que bien santa En esta Que partido José Ángel Le ha faltado La definición El espacio El equipo De Tauro Para empatar Arranca Universitario Se viene El Campanero El Campanero El Centro Para Aguilar Aguilar Y el 2 por 0 Aguilar Y el remate El palo derecho De Jules Es un Tirititín José Ángel Rodríguez Un chorrito De Aguilar La pedía Catuy Se hace toda La jugada Por izquierda Con Tauro Obviamente Ya volcado Al ataque Te va a dejar Espacios En el fondo Y así fue Cuatro minutos Más dieron Álvaro Cuatro minutos Atención Cae Allá Díaz Dice Pería Levántese Con la pelota Nuevamente El equipo Universitario Allá la tenía Mena Para González Para quien González Regala la posesión De la pelota La Versace De costado Cierre dramático Cardíaco En el estadio Universitario En Perón Con la pelota Nuevamente Tauro Posesión Casi total En el segundo Tiempo Ahí está La pelota Arriba Cuidado Calderón Y le dice De todo Estaba Solo Calderón Regala Él Si esa pelota La dejaba pasar Era balón Para su equipo Atención El goleador Pero estaba adelantado El campanero Qué partido este El partido de la fecha Todavía quedan minutos Para varias emociones Ahí está Medina El balón Al centro Balanta con la pelota La marca Por parte de Bena El balón Bombeadito Por el sector Izquierdo Mucha pelota Ya Para Díaz Y va a haber Saque de puerta Sigue corriendo El reloj José Ángel Rodríguez Tiene una pelota Cerca Y va a buscar La que estaba Más alejada Y le dice ¿Dónde va? Mucho mejor Tauro en el segundo Tiempo En el segundo Tiempo Ha sido mejor Tauro Y se ha merecido Por lo menos El empate El equipo de Julio En la segunda mitad Ahí esta guerra Sigue soplando La brisa Atención Se queda un poco La pelota Se queda bastante La brisa La tiene en contra El equipo universitario Va a ganar El saque De costado Y el equipo Universitario Prácticamente A un minuto Del final Ahí está Perea Que gracias a Dios No ha sido protagonista En el partido Se viene el cobra Atención La va buscando Ya con todo Caía la falta clara En contra de González La falta de Asprilla Pelota para universitario Que se va a tomar Todo el tiempo Del mundo Para cobrar Esta acción A balón parado Ofensiva La falta de Asprilla Que seguro La va a jugar en corto La U No va a subir Los centrales Solamente va a quedar Catuí Aguilar arriba Aunque se acerca Santa Y la va a jugar En corto La U A ver Atención Calderón arriba Va a dormirla Un poco Bombiadita Buscando a González Atención González Que va encarando Buscando con Aguilar Que buscaba portería Y esta puede ser La última El partido Atención Con la transición Arranca Medina 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 Razante por derecha Buscando con Ismael Ismael Que se va al ataque Ismael Contra el mundo Sigue Ismael Atención De arriba La pelota Sale Berra Increíble La jugada Sale el arquero Universitario Salvando la puerta Después de una gran Jugada individual Por parte de Medina Y también por parte De Ismael Cuando buscaba Por izquierda Y salva El equipo Universitario No hubo penal acá No, no Llega primero el balón Después choca Al rival No hay penal No hay penal Bien Perea acá Porque era una jugada Muy polémica No hay penal Era Peralta El que estaba arriba Sí, sí Llega primero Guerra No hay penal Qué partido Este Atención Perea Agarra la pelota Le dice Ismael Para atrás Atención Qué va a hacer Perea Le va a dar La pelota Al equipo Universitario Y rápidamente Anderson La pone en juego Aguilar Con la pelota Acá lo empujan Sigue Aguilar La va recuperando Nuevamente Medina Partidazo El de Medina Intentaba Peralta Abriendo por izquierda Aparece Díaz Dos a la marca Más atrás El esférico Insiste el equipo El Tauro Peralta Atacando Y Santa Que se mete Entre Ismael Y Peralta Recupera la pelota Y gana Los tres puntos De local Universitario En un partido Difícil Apretado Intenso Universitario